¿Qué sabor? ¡Y dice! ¡Y sigue la cumbia! ¡Esto es! ¡Selva musical! Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y de ahí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y una luna plateada Que a las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Por esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Y ahora Repica El gongocero ¡Ay, hombre! ¡Sabor, sabor! El conquistador De América Simba Musical Las noches y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!